La Numerología Por favor, cáncer, que bueno que me acompañas en el día de hoy. La numerología dice que entra en tu signo una fase muy importante de la luna. Entonces, cuando entra en una fase muy importante, que es como la luna llena, la luna nueva, entonces te está indicando decisiones, decisiones, decisiones muy radicales, muy formales, pero abriendo siempre nuestros ojos, la realidad de la vida. Mira, mañana son mañana, pero el día de hoy tenemos que aprovecharlo, ¿verdad? Y eso te lo digo porque tú tienes que darle rienda a suerte de tu imaginación y cumplir las promesas. Porque eso es lo que está sucediendo, que últimamente no estás cumpliendo como tus promesas, no estás basado en ese hecho de confianza, de convicción. Entonces, estás aprendiendo lo importante, la fe toma tu espacio, tu tiempo. ¿Recibes buenas noticias en el día de hoy? Yo estoy seguro que sí, mira, yo denoto como una persona que llega a tu casa, no sé, tocando la puerta y te viene a ofrecer como que una nueva oportunidad laboral, una nueva oportunidad que no puedes dejar de desaprovechar. Todos los grandes negocios comienzan de algo muy pequeño y yo diría que vas a estar como iniciando por ahí una nueva etapa. Recuerda que estamos culminando 2014 para entrar en el 2015, entonces es bueno que también dejes pagando, dejes pagada todas tus deudas de 2014. No importa que asumas las primeras semanas de deudas en el 2015, sino que es muy importante eso, ¿no? Para que vayas limpio, para que tú puedas ver ese camino más claro, porque a veces te obsesionas demasiado y te metes en deudas innecesarias. Entonces, vamos a hablar de eso, de que tú puedes cambiar, que tú puedes hacer las cosas de la mejor forma, de la mejor manera. Entonces, ¿quién dijo miedo? No hay miedo a nada, ¿verdad? Así que, por favor, toma la decisión, toma la decisión en este día de hoy y ámate y quédate a ti mismo, porque si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti, ¿verdad? Y llegamos a... ...Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.